¿De qué me sirve querer si no me quieren a mí? ¿Será porque soy borracho y no tengo el porvenir? ¿De qué me sirve querer si no me quieren a mí? ¿Será porque soy borracho y no tengo el porvenir? Pero se los aseguro que pronto voy a cambiar Me pasaré para el norte, me pondré a trabajar Pero se los aseguro que pronto voy a cambiar Me pasaré para el norte, me pondré a trabajar Y 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 me pondré a trabajar ¿De qué me sirve querer si no me quieren a mí? ¿Será porque soy borracho y no tengo el porvenir? ¿De qué me sirve querer si no me quieren a mí? ¿Será porque soy borracho y no tengo el porvenir? Pero se los aseguro que pronto voy a cambiar Me pasaré para el norte, me pondré a trabajar Y 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 me pondré a trabajar Apple